Estamos de regreso esta noche en este Juego de Manos, miércoles, último miércoles ya de este mes. Y doce pasó abril, qué manera de volar de los días. Y vámonos, si usted me lo permite, con nuestro tiro al blanco esta noche, invitado de lujo. Así es, y nos acompaña Baruch Delgado Carvajal, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Maestro, buenas noches, bienvenido al foro de Juego de Manos. Muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, y de entrada, que nos pudiera compartir con el auditorio, ¿cómo ha sido la experiencia después de haber sido magistrado del Poder Judicial, presidente del tribunal, y tomar un área sensible como es la Defensoría de los Habitantes? ¿Esta formación de qué forma le favorece a la Comisión de Derechos Humanos? Pues yo creo que en mucho favorece la función que ahora tengo la oportunidad de desempeñar, porque se vinculan temas jurídicos, temas sociales, temas políticos inclusive. Así es que, pues la formación que la vida profesional nos ha permitido tener a través de diversas áreas de la administración pública, como titular del jurídico del Instituto de Salud del Estado de México, por ejemplo, o como juez o como magistrado, pues me da una oportunidad, una panorámica general de la vida judicial, del ámbito de la Procuración de Justicia, del ámbito de la administración pública inclusive. Así es que yo creo que me favorece en mucho esos antecedentes profesionales, estas áreas de trabajo de la función pública que he tenido, para poder ahora, bajo la óptica de la tutela, protección, promoción y difusión de los derechos humanos, poder canalizar adecuadamente las acciones de esta institución en favor de la sociedad en general. Maestro, ¿qué opciones tenía? Cuando deja la presidencia del Poder Judicial, ¿qué opciones pasan por su cabeza y por qué escoger la Comisión de Derechos Humanos? Era como un salto a la contraparte, ¿no? Bueno, pues, lo cierto es que no puede uno planear, inclusive tu vida profesional, a veces buscas algunas vías, algunas instancias para poder irte desarrollando profesionalmente, pero por ejemplo yo cuando salí de la licenciatura o cuando estaba en los últimos semestres, pues era donde hubiera alguna oportunidad de desarrollo profesional, donde la vida te diera esa oportunidad, el poder canalizar ahí tus esfuerzos para poder desarrollarte profesionalmente. Y acá, bueno, pues no había alguna expectativa real o directa, pero desde luego cuando termina uno, un encargo como este que tuve la oportunidad de tener por un periodo de cinco años, al concluir este, yo estimé que, creo que hay reglas no escritas, pero yo así lo concebí, el que pudiera dar por concluida mi etapa en el Poder Judicial del Estado de México y dejar que, pues, otros actores, otros magistrados pudieran continuar en el órgano de gobierno y desde luego en la presidencia, que por disposición constitucional tenía que renovarse. Pues yo estimé que había concluido una etapa profesional y estimé muy sano el poder dar por concluida mi etapa, una gran etapa que tuve, una gran oportunidad en el Poder Judicial del Estado de México. Maestro, hace algunos años un excandidato, luego exgobernador del Estado de México, aseguraba que los derechos humanos ya no serían para las ratas. Hace algunos días veíamos unas imágenes de un policía que era tundido en una parte de la República Mexicana por unos taxistas y cuando lo entrevistaba me decían, oiga, ¿y por qué no actuó? Si traía una pistola, ¿por qué lo disparó a la aire? Porque tenemos protocolos, pero además si yo les llego a hacer algo a los ciudadanos, se me van con derechos humanos y termino siendo yo el afectado a pesar de que me estaba defendiendo. ¿Sigue siendo esta la percepción? ¿Sigue siendo esta, lo que decía aquel personaje, una comisión que ya no defiende a las ratas, que defiende los derechos, los valores humanos? Yo creo que siempre ha sido una mala concepción la que se tiene. Yo creo que todos gozamos de derechos humanos, desde que se concibe propiamente el ser humano, goza de derechos humanos, pero los derechos humanos no es una patente de inmunidad para poder actuar con arbitrariedad o fuera de las normas jurídicas o legales. Yo creo que ha sido una mala concepción la que se tiene, desafortunadamente, hay que trabajar en revertir esta mala apreciación, yo estimo, porque para poder vivir en armonía y en paz social, que es la aspiración que tiene cualquier Estado y cualquier sociedad donde se privilegia el cumplimiento de la ley y la observancia de las leyes, pues yo creo que debemos de empezar por respetarnos y respetar el marco de derechos de nuestros vecinos, de quienes cohabitan con nosotros, en la familia, en la sociedad o en el Estado mismo. Tal suerte que yo creo que las conductas que se cometan en este sentido, como a la que referías, deben ser sancionadas. Ya la ley establece cuáles son las sanciones, las penas, el castigo que debe decir una persona que es violente, que infrinja, particularmente la ley penal. Bueno, pero en términos de justicia, usted que la ha vivido ahora sí que de los dos lados, unas veces en el tribunal, ahora de este lado de los derechos humanos, qué es más importante para la mayoría silenciosa, para el ladrón, los derechos humanos de uno o los del otro, porque la percepción de la gente no cambia. O sea, en materia de justicia, tal parece que cuando uno llega al MP, cuando uno llega incluso hasta las, perdón, ¿cómo se le llaman a las del ayuntamiento? Oficialías de partes. A las oficialías de partes. Conciladoras. Conciladoras. Tal parece que están cuidando más al ladrón, que no lo toquen, que no espérense, con calma, cuídenlo. Hasta lo engañan a uno cuando va. Sí, no, o sea, y el otro así como que el ciudadano, el afectado, al que le robaron, al que le dieron el cristalazo, al que lo agarró incluso, este, ahí con su cartera en la mano, pues así como que no, usted espérense, no, no, no espérense, o sea, están cuidando más la parte acusadora, ¿no? Y esa percepción lo cambia. Ahí la vivimos a diario, la mayoría silenciosa la vive a diario, en las oficialías, en el MP, en la procuraduría, en, bueno, hasta con los de tránsito, porque me ha pasado que llega uno, el otro con aliento alcohólico, y el policía así como que, no, espérense, no, no, él no tiene la culpa. Bueno, ¿por qué usted toma la decisión de que él no tiene la culpa? Ante la falla de esas lagunas mentales, ¿qué nos dice usted que es más importante? Bueno, siempre tiene derecho, la víctima tiene una serie de derechos que la Constitución le reconoce a la víctima del delito, y también la persona que infringe la ley penal también tiene un capítulo y una serie de derechos fundamentales que le reconoce la Constitución, las leyes secundarias, y últimamente tenemos que ser cuidados también con la observancia de los derechos humanos que reconocen, que consagran las convenciones internacionales, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y estos son compromisos que tenemos, la autoridad tiene el compromiso de vigilar su actuación, porque es la principal obligada a que en cualquier circunstancia vigile que se respeten los derechos de la víctima y los derechos de quien ha infringido la ley penal. Pero esto no implica que a quien ha infringido la ley penal, pues no se le pueda detener, no se le pueda presentar al Ministerio Público dentro de los plazos que la Constitución señala y determinar qué elementos se tienen para que dentro de los plazos que la Constitución señala, presentarlo ante un juez y el juez que decida cuál es la sanción o cuál es la situación jurídica que debe prevalecer o que debe delictarse en ese caso particular. Pero yo creo que no hay favoritismos, ni nadie gana, ni nadie pierde. Todo está ya muy marcado por las leyes y la Constitución. A veces lo que marcamos son las irregularidades que en la actuación tiene la autoridad al aplicar la ley. Pero yo creo que cualquiera de nosotros que pudiera ser detenido con justificación o sin justificación, por cualquier autoridad, policía, policía ministerial, policía municipal, policía federal, estatal, pues tendrá que respetar el marco de derechos de cada uno de nosotros, tendrá que primero justificar por qué nos detiene, hacerlo de nuestro conocimiento y presentarnos ante las autoridades facultadas para poder decidir cuál es la situación jurídica. Y esto nos favorece a todos. Maestro, ¿será, perdón, que la Comisión de Derechos Humanos, nacional o estatal, ha sido muy condescendiente hasta ahora? Lo pregunto, si se encuentra eso al llegar y de venir de ser magistrado, sino ha sido muy condescendiente para aquellos que han infringido las leyes, porque tenemos un marco jurídico hipercompleto. Es más, en muchos casos me atrevería a decir que estamos sobre regulados, pero cuando esas leyes no se cumplen, cuando se desconocen o cuando alguien decide simple y sencillamente por su propio criterio ignorar lo que está dado, en el caso de derechos humanos no ha sido muy laxo y no estamos en el tiempo de que esa firmeza y quizá con las atribuciones que hasta hoy tiene la propia Comisión, pues ya no haya la tentación de ignorar el respeto a los derechos humanos para la víctima como para el delincuente. Bueno, es un tema en el que tenemos que seguir fortaleciéndonos. Yo le invitaría al público en general, a ustedes que, para no hablar de años anteriores, pero yo creo que se ha venido fortaleciendo el marco de atribuciones y la actuación misma de la Comisión de Derechos Humanos y de las comisiones estatales en general de todo el país, la misma Comisión Nacional, se ha venido fortaleciendo su marco de atribuciones, se le ha venido dotando de mayores facultades para poder incidir, señalar, recomendar y poder poner el dedo en la llaga cuando se advierte alguna irregularidad. Este año hemos envidido 14 recomendaciones que van dirigidas a ayuntamientos, que van dirigidas a la Procuraduría General del Estado, a la Secretaría de Educación, a Servicios Educativos Integrados, a Prevención y Readaptación Social, a Salud y Adige, a la Secretaría de Salud, al sector educativo en general y bueno, ahí está marcado el que están acreditadas bajo el juicio de la Comisión de Derechos Humanos cuáles son las irregularidades que se advirtieron, que se documentaron y por qué estamos emitiendo estas recomendaciones. La recomendación tiene una fuerza jurídica, que pienso yo, muy importante y tiene una fuerza social y moral que es lo que sustenta, lo que da legitimidad a la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Y cuando se advierte una violación a derechos humanos lo estamos señalando de manera muy puntual. Maestro, ¿le parece bien si después de la pausa nos platica y después de la recomendación, ¿qué? Con mucho gusto. Porque vemos sí recomendaciones a educación, vemos recomendaciones a la Procuraduría, a los municipios que hoy encabezan en buena medida la lista de recomendados, pero a veces vemos a los presidentes municipales tan campantes, inclusive les pregunta uno y hasta se enoja, ya lo estamos resolviendo, a la propia autoridad en educación. Después de la pausa, ¿les parece, amigos? Excelente, excelente. Pues vamos a los comerciales y después de eso continuamos con esta interesantísima charla en este Tío del Blanco con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Regresamos. Regresamos.